Belén Esteban tiene una estrecha amistad con David Balz, de peras de la que han presumido en innumerables ocasiones fuera de los platos de televisión. La colaboradora ha querido tener un detallazo con el director de Sálvame y este no ha dudado ni un segundo en enseñarlo en su perfil de Instagram. Gracias Belén Esteban por este pedacito de Amy, ha escrito David Balz, de peras junto a un vídeo en el que aparece uno de los rincones más especiales para él, una estantería llena de libros y recuerdos personales, así como un tocadiscos en el que suena una canción de la recordado Amy Winehouse. El director de Sálvame es un fanático de la cantante y Belén Esteban ha querido regalarle un cuadro con una partitura de la mítica canción Back to Blush y un retrato de Amy. Belén Esteban conoce a David Balz, de peras desde hace muchos años y su relación es a prueba de bombas. La de Paracuello siempre ha estado ahí para apoyar a su jefe en la fábrica de la tele y se ha acordado de él con este regalazo, que probablemente compró durante sus vacaciones en Londres el pasado verano. Belén Esteban comentó, muy emocionada, que visitó varios de los lugares en los que se hace homenaje a la cantante acompañada de su hija Andrea Janeiro. Belén Esteban y David Balz, de peras están más unidos que nunca y es habitual verlos juntos fuera de Sálvame. Hace apenas unos días, la colaboradora compartía una imagen de una cena con el director, su amigo Raúl Pagrieto y su marido Miguel Marcos. Belén Esteban es una reunión de amigos cargada de risas y confidencias donde han demostrado que la amistad entre ellos permanece intacta a pesar del ajetreo del trabajo y sus diferencias en el trabajo y la televisión. Belén Esteban es una reunión de amigos cargada de risas y confidencias en el trabajo y sus diferencias en el trabajo y sus diferencias en el trabajo y sus diferencias en el trabajo.